I'll get a little bit tips soon Planet TV Estamos en Opera Catedral y aquí estamos con las chicas de la regla Isabel Hola que se acaban de presentar y bueno, quería saber cómo lo pasaron en el escenario ¿Qué tal estuvo hecho? Estuvo estupendo, increíble, nos gustó mucho Bueno, Opera Caterale es un lugar que se presta para esto, el ambiente, la buena onda de la gente para poder cantar, bailar y nos encanta estar aquí en este lugar, así que todo bien. Y cuéntenos un poco de ustedes, ¿hace cuánto se dedican a esto? ¿Por qué esta música? Bueno, la Reina Isabel lleva tres años ya como grupo, pero nosotras nos conocemos desde muy niñas, desde el grupo Los Maipusitos, entonces venimos con una historia musical desde temprana edad y nos reunimos ahora en la música ranchera con una música distinta para pasarlo bien y para poder disfrutar y hacer, digamos, de este proyecto algo que nos encanta y que por suerte le ha gustado también a la gente, hemos recibido súper buena recepción en todos los lugares donde hemos ido, así que con tres añitos y con ganas de seguir dándole por muchos años más. ¿Y los próximos proyectos dónde van a estar para que le digan a toda la gente que se meta en el portal? Bueno, se viene una presentación ahora para el 18 de septiembre que es como bastante bien importante, que es en Aysén, en Laguna Verde. Va a ser un evento para las fiestas patrias, va a estar de Juana Fé, va a estar de Nero Muñoz y la Reina Isabel. Así que, oye, bueno, nada, la invitación es a todos los chiquillos que están visitando planetv.cl y que ojalá nos puedan seguir, nuestro Facebook es Reina Isabel Grupo Ranchero, así que vamos a recibir todas sus invitaciones, ahí podemos tratear, pasarle fotos, en fin, una serie de cosas. Y desde luego, que nos vean aquí, ojalá puedan ver algo de nuestra presentación en planetv.cl. Así que un beso para todos ustedes de la Reina Isabel. ¡Chao! ¡Chao! Planet TV Planet TV ¡Suscríbete!